Hola, soy José Luis Santamaría Puyana, conocido como el cocinero de Rota. Hago mis programitas de cocina, tengo 71 años y seguimos ahí desde el 95. ¿Por qué? Porque me gusta y gracias a Dios ha tenido buena audiencia en todas las televisiones locales que he estado, hasta el día de hoy, que seguimos en el Tivo y lo que sí es verdad es que tengo una audiencia bastante simpática, muy cariñosa y a tope, a tope, porque le gusta a la gente, primero los platos y segundo la forma de C que tengo y yo estoy así como soy y bueno, las críticas y todas estas cosas pues ustedes saben que hay que aguantarlas, buenas y malas. Bueno, todo este tiempo que he dicho que me he dedicado a la cocina en lo que es la televisión ha sido, pero desde el año 63 que entré en la base naval de Rota, entré como camarero, jefe de rango y a través de ahí pues mi trabajo de siempre fue un poquito también lo que es la cocina, porque me dedicaba al flameao, como los zolomillos a la pimienta y eso es lo máximo que yo he hecho en la base y luego pues cuando salía de allí en contacto con los cocineros, los jefes, los viejos que son los que te enseñan, pues cogía mis platitos, mis recetas, me las inventaba y me hacían mis programitas a través de las televisiones locales. La cocina que más me gusta es la tradicional y la casera, que en la casera pues el tío que le gusta la cocina siempre hace algo en casa, ¿no? Y de esas cositas que tú haces y te inventas y te sale bien, dice, caramba, he puesto a la tele para que lo vean los demás. Bueno, a mí la cocina moderna como que no me gusta, porque yo entiendo que la cocina moderna son maestros, son señores que han salido de una escuela y lo que están intentando es enseñar a la gente y a la juventud de esos platos, pero como yo pienso en cómo estamos de billete y de dinero, el paro que hay, la hambre que hay, yo no me puedo entretener en esas tonterías, yo me entretengo en un plato de potaje con dos cabezas de a gorda y la cuchara que salga rebozando y contra más cerquita del plato, mejor, pienso yo, ¿eh? ¿Que por qué me ha hecho famoso y popular y por qué he llegado donde he llegado? Primero por ser como soy, buena gente y cariñoso con todo el mundo y tratar a los platos como hay que tratarlos, con cariño y lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Mi despiste más grande dentro de la profesión, pues que estaba tan concentrado en ese plato que estaba haciendo, porque yo quería que me saliera bueno, me salió bueno, pero claro, no me di cuenta que el cámara no estaba allí y había ido a los servicios y cuando me doy cuenta, pues estaba yo harto de trabajo allí y el cámara sin grabar. Bueno, ¿qué me gustaría hacer o aprender? Aprender todo, porque el aprender, la cocina nunca se termina. Y hacer, hacer, pues tener una buena cocina donde yo me pueda lucir, pues por ejemplo, por decirte algo que ya hoy dicen que eso ya no se hace, no se lleva, un buen chateaubrián para dos personas, que también lo he hecho y también lo he servido y lo he chinchado y en fin, lo que hay que hacer con el chateaubrián ya lo sé yo como profesional, pero eso, una cocina guapa, que no he tenido la suerte de hacerla, ni los ayuntamientos me han ayudado, ni las televisiones locales que están todos pringados, pues nunca me han pagado nada, nada, y la publicidad está muerta, y entonces pues llega un momento que ya te cumple los 72 que vamos a cumplir y te aburres, y mira que la cocina es bonita y yo creo que deberíamos decir aquí porque son los momentos más bonitos y más buenos, por ejemplo, para Andalucía y para todos los pueblos, España entera, porque tenemos la mejor comida de todos los países y somos los mejores, tenemos playas, y tenemos cocineros, tenemos de todo, pero hijo, hay que utilizar buenos negocios. Bueno, me gustaría, antes de morirme, pues hacer un buen programita a nivel nacional, tan poco de tres o cuatro meses, yo que sé, un programita a la semana, dos programitas al mes, cuatro cosas esas, pero por lo menos que haya voluntad, porque hay un refrán que dicen los viejos, o decían los viejos, y lo siguen diciendo, que el árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, pero yo incluso muevo los árboles y no cae nada, no cae nada, o sea que estoy harto de pedir, que me arreglen, que me hagan cocina, y la cocina ya le tuve que llamar el cortijito, ¿por qué? Porque he tenido que apañarme en mi casa, porque si te vas a un hotel de cuatro estrellas, tienes que hacerle anuncios al hotel, no te pagan nada, y encima incluso tienes que hasta que fregar lo que manche, entonces pues tomé la decisión de llamarle el cortijito y la gente me conoce por eso, por ser buena gente, por el cortijito, y porque hago unos platos muy buenos, y si no meterse en internet y verás la cantidad de platos que tiene el cocinero de Rosa, para rabiar, ¿por qué? Porque están buenos, ¿y por qué? Porque lo digo yo, platos que hago antes de terminar digo, este está bueno porque lo digo yo, y no he fallado nunca, no lo he fallado al cocinero nunca, siempre he llevado la razón, aunque hoy también se dice que el cliente siempre tiene la razón, eso era antes, eso era antes los tiempos de Franco, ya no, hoy al cliente hay que reñirle y hay que enseñarle a comer, porque se come la sopa con la cucharilla de café, y eso duele, porque lo digo yo.